De regreso con todos en Fútbol Picante, sobre la lesión de Diego Valdés, Santiago Baños, el presidente deportivo de la América, dijo lo siguiente, se me hace una falta de respeto a lo que hizo Chile como selección, se les avisó, se les mandó un estudio de lo que venía siendo Diego, lo veníamos recuperando de la fecha FIFA anterior, lo recuperamos, se va, participa 90 minutos, se les pidió que analizaran la carga que había tenido y lo meten 87 minutos a todo lo que da, después de inicio en el segundo partido, después de iniciar en el segundo partido, es lamentable que no piensen también en los equipos, somos quienes les pagamos a los jugadores y ahora ellos no van a poder tener a Diego para noviembre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo está la relación selección chilena, Federación chilena con el América? Mira, ya no está de la mejor manera por esto que sucedió y no es la primera vez que sucede en América, sucedió algo muy similar con Pedro Aquino en el Mundial pasado la eliminatoria, América cede a los jugadores pero de alguna manera quiere decirle a las federaciones cuánto lo pongas, qué no lo pongas, qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Aquí el tema es que por reglamento tú lo cedes y ahora están en manos del cuerpo técnico de la selección chilena y yo no creo que Eduardo Berizo diga, bueno, pues no voy a poner a Diego y me voy a arriesgar a perder este partido porque Santiago Baños me dijo que no debe de jugar tanto. Si tú lo estás prestando, al final de cuentas ya pasa a ser control de la selección chilena y eso mismo le sucedió con Pedro Aquino. Yo te voy a decir cuál siento que fue uno de los grandes errores de América en este caso. Lo puso a jugar contra Mazatlán de inicio. Con eso abres la puerta a que el futbolista está al 100% en condiciones como para jugar. Yo como técnico de la selección chilena lo veo que está jugando contra Mazatlán, que está como titular, que marca gol, pues entonces pareciera que está al 100%. El último partido desde la fecha final. El último. Pero lo sacó de cambio, ¿no? Lo sacó de cambio el 60% porque sí lo dosificaron en esa parte, pero lo pones de inicio entonces... Tampoco América tendría por qué dosificarlo, ¿verdad? No, tampoco tendría. Tampoco es uno de la selección de Chile. Tiene 15 días para descansarlo. Exactamente. Y el tema es que tú tampoco puedes obligar a ninguna federación a decirle cuánto vas a poner a mi jugador, desafortunadamente. Yo entiendo la molestia de Baños, pero ya esto está un poquito demás. Pero entonces no hay dolo en la selección chilena. No, no hay dolo. Conveniencia. No hay dolo, exacto, es conveniencia. Y una falta de comunicación del jugador con el cuerpo técnico de Chile. Le tienen que decir, no estoy al 100. La verdad. A ver es que un jugador le va a decir al cuerpo técnico que no estoy al 100% cuando están buscando... Espérame. En la eliminatoria más fácil del mundo. En la eliminatoria más fácil del mundo. Estoy de acuerdo. Van 7 de 10. Estoy de acuerdo. Te van a decir, no oír al mundo. Te voy a decir, el hecho de haberlo retirado de la cancha en el minuto 60 contra Mazatlán. ¿A qué obedece? A que el jugador viene con una carga de trabajo, viene saliendo de una lesión, etc. Lo mismo le puedes decir al técnico de Chile. O sea, estoy, sí, para iniciar. No va a pasar eso cuando el jugador es un fan competitivo por ir al Mundial. No, claro. Eso es lo que... Por eso, naturalmente, no dijo ni pío. Es eso, esa es la clave de todo. No, porque hay que acordarnos que Valdés no era titular. No, exacto. La acaba de obtener y le va a decir, no estoy al 100%. Por eso Diego quiere estar precisamente al servicio de la selección. Porque sabe que tiene un rol protagónico, Rafa. Y tampoco como jugador, si en el minuto tú, 84, es un movimiento forzado y no sientes nada, ¿cómo vas a saber que al 86 te vas a desgarrar? Exactamente. Pero en todas partes sucede. Acuérdense lo del Tata. El Tata lleva a Jiménez, que no puede jugar, que le dice su equipo inglés, no puede jugar, aquí lo rehabilitamos y te lo entregamos. No, quiero que se integre al grupo. Y rájale, viajale, súbele, bájale y cortan su restablecimiento. Hacen lo que les dé la gana. ¿Para ti hay abuso por parte de la selección de Chile? De todas las elecciones hay abuso. Empezando, porque la FIFA te da carnet para que tú abuses. Te da licencia para que abuses. ¿Entonces qué solución propondrías para que ni el club salga perjudicado? Muchísimo menos partidos. Y que verdaderamente lleve la mano o lleve la patria potestad el club. Y te voy a decir una cosa. Lleve la patria potestad. Oye, mi jugador está jodido, amolado. No lo metas, por favor. Ahí te va, pero mira, mira los resultados, hijo. Ok, está bien, pero abres la puerta en la cultura del fútbol. A que incluso puedan mandar reportes médicos falsos. Entonces tú como selección dices, quiero que vengas. Por eso muchas veces nos hacen venir. Yo no quiero ser los míos. ¿Qué te voy a decir? ¿Y una pólice de seguro? Ah, otra. ¿Puedo en Neymar? Claro. ¡Cóme Tessa! Y él va para nueve meses. ¿Quieres una pólice de seguro como club? Sí, claro. Yo te estoy cediendo un jugador que lo tengo contratado. Me lo estás pidiendo porque corresponde a su nacionalidad. Y, ok, por órdenes de FIFA estoy accediendo. ¿Y quién me da la gran tía? ¿Yo cuánto le pongo? El jugador se lesiona. A ver, la lesión en Neymar. Yo creo que dicen el clavo. Todos los jugadores tienen que ir con una póliza de seguro. Naturalmente. Con la poli y con la... Existen esas pólizas. ¿Y le van a pagar a Neymar? ¿Le van a pagar a Neymar? Existen esas pólizas. Y FIFA da esa póliza, de hecho. O sea, esas pólizas... Sí. O sea, FIFA asume estos cargos de responsabilidad. ¿Te reclamen? No creo. No, sí, sí, sí. O sea, es un hecho. O sea, FIFA asume... Sería interesante investigar. No, yo lo investigué. Para mí, Álvaro, yo digo que no. Creo que tiene que pasar cierto tiempo de duración de las lesiones para que ya te hagas acreedor a una indemnización. Creo que, por ejemplo, en el tema de Neymar, el álgilal sí va a recibir una lana por lo que va a perder a su futbolista, que son siete, ocho meses. Tú, como jugador, puedes sacar una póliza de seguro, porque yo conozco... Tú lo conoces, a Sahagún, que vive en Guadalajara, que se dedica a manejar ese tipo de... ese tipo de... De casos. De protección, ¿no? De casos. Ah, o de clientes. Entonces, al jugador directamente le vende la póliza. Tú, como jugador, aseguras tus piernas, contradicciones a los jugadores. Y es en un periodo temporal, contemplando más o menos lo que puede ser tu carrera. Pero a ver, ¿qué solución pondrías tú para que los clubes no salgan perjudicados? No, tienen que estar protegidos. Eso ya está, me refiero en cuanto a... Nos acaban de informar aquí... ¿Qué cantidad dijo? Cinco millones de dólares. No, no, pero... No, pero... Siete punto cinco. Pero ni para los chicles, hijo. Ni para los chicles. A ver. Para lo que costó. ¿Qué solución pondrías tú? Menos partidos, dice el Chelis. No, claro, el tema de calendario... ¿Cuáles menos partidos? No, bueno, es que la carga de partidos... Cañón. Ve, hoy en día, compáralo, la cantidad de lesiones que hay contra años atrás. Todos los partidos hay un lesionado muscular. Siempre lesionado. De repente se cae. Dice, ¿qué le pasó a este muchacho? Ajá. Muscular. Lo que me llama la atención es que en un deporte mucho más exigente como el básquetbol juegan 82 partidos a la temporada. Sí. Mucho más exigente. Mucho más demandante. Estoy de acuerdo. Mucho más de cambios de ángulos y de articulaciones. Y en el fútbol se lesionan más. Digo, caso de golpes, estoy de acuerdo. Caso de golpes. No, no, no. Golpes son golpes, son accidentes. O sea... Yo creo que son más atletas, ¿eh? Son más atletas. Se cuidan más en un periodo más corto que dura la temporada. O sea, la pisada, la angulación de las articulaciones es más desgastante. Y sabes que... En el básquetbol juegan 82 partidos al año. Digo, no pueden exentar. ¿Y en el fútbol no pueden jugar tanto? Sí, pero no podemos exentar tampoco la responsabilidad de los preparadores físicos. Pero aquí... Porque el tema cómo ha venido cambiando en la preparación física. Sí, pero yo creo que no tienen... Yo le echo la culpa al jugador. Ah, no, claro. Porque no tienen los descansos. No tienen ni alimentación ni descanso de recuperación. Y sí tendrían que jugar 82, 164 partidos. Tendrían que jugar los jugadores sin ningún problema. No descansan, no se alimentan, no se recuperan, se fastidian y se arruinan. Ve el desgaste que hablaba de él. Y ve el desgaste, por ejemplo, en los partidos de tenis, como el tenis que juega hoy en día. Oigo, se van a cinco sets. Duran horas esos partidos. Y bueno, ves cómo ahí que llevan su plátano y llevan sus... No sé. Sí, se hidratan de ciertas maneras. Sí. A ver, y otra cosa que me llama atención en el fútbol. Oh, es que las lesiones. Hay lapsos, yo contabilizados, documentados. Hay lapsos que los jugadores no se mueven. No, están bien. Hay lapsos que los jugadores están quietos. O sea, la acción está allá y tú como central estás tranquilo. Y en el básquetbol no paras de mover. No paras de moverte. O sea, es que la cantidad de partidos, para mí juegan demasiado poco. No, es que ahora no entrenan más de una hora 45. O sea, cuando antes, por ejemplo, se entrenaban dos horas y media. Tres horas. Ahora, no, una hora 45 para no desgastarnos. Yo creo que hoy en día esa... pasa con la atleticidad del fútbol.